Aleluya, gracias Señor, Amén, Amén, Aleluya Espero en casa tengan sus Biblias en el libro del profeta Isaías Isaías 32 verso primero dice He aquí que para justicia reinará un Rey Aleluya, ustedes saben quién es este Rey, el Rey de Reyes Jesús el Señor Y príncipes presidirán en juicio Y será aquel varón como escondedero contra el viento Como refugio contra el turbión Como arroyos de aguas en tierra de sequedad Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa Amén y Amén, Aleluya Y aquí que para justicia reinará un Rey Y príncipes presidirán en juicio Y la Nueva Biblia al día dice el verso 2 Él protegerá a Israel de la tormenta y el viento Le dará refrigerio como río en el desierto Como la refrescante sombra de una potente roca En tierra calurosa y árida Amén, Aleluya, Aleluya Será aquel varón como escondedero contra el viento En el 2001 Cuando la famosa tragedia de las Torres Gemelas en Nueva York Leímos en la prensa el testimonio Bueno, el testimonio no, la historia terrible De una mujer de la República Dominicana Ella dejó la República Dominicana Para refugiarse en los Estados Unidos Y buscar el sustento y la provisión Para su vida y su familia Estaba buscando un refugio económico seguro Que no lo halló en la República Dominicana Y vino a los Estados Unidos Y estando en los Estados Unidos Vino este atentado del 9-11 Donde estos aviones se estrellaron Contra las Torres Gemelas Y todo parecía una atmósfera de guerra Y esta mujer se llenó de angustia Y dijo dejé mi país huyendo de la prueba económica Y ahora vengo a los Estados Unidos Y aquí voy a encontrar una guerra Yo mejor me regreso a mi país Y tomó un avión comercial Que iba para la República Dominicana Y ese jet se estrelló y ella se mató Nosotros los hombres buscamos refugios Para protegernos hoy frente a la pandemia Hasta ahora el refugio más seguro Es el tapabocas o la máscara o mascarilla Tiene varios nombres Depende del país El lavado de las manos El distanciamiento social Esa es una medida de protección prudente Sin embargo ustedes oyen los testimonios La gente dice yo no sé cuándo Ni cómo me contagié Otros escondieron su dinero Los metieron en inversiones sólidas Seguras Pero esto se movió Se sacudió el mundo Y ya nada es seguro Y quizá otro pues vive en un conjunto En un proyecto seguro Pero de pronto se entera Que los lugares más seguros Están siendo atracados y robados Están expuestos Todo el mundo está expuesto Y tomamos por supuesto Las medidas necesarias para protegernos Frente a esta pandemia No solamente la enfermedad y muerte Sino que también es la economía Ha sido expuesta La salud es expuesta El hogar es expuesto La vida emocional La depresión, la tristeza El encierro Hay una cantidad de peligros Y si tú preguntas Hay algún refugio en Dios Yo vine a decirles esta mañana Que hay refugio Hay un refugio espiritual He aquí que para justicia Reinará un Rey Será aquel varón Como escondedero Contra el viento Y el turbión Aleluya Como arroyos de aguas En tierra seca y árida Y como la sombra De un peñasco Aleluya Aleluya En tierra calurosa Si hay refugios espirituales A veces la iglesia Reacciona tarde Pero tenemos refugios Para los que ahora Viendo como caen A diestra y siniestra Y de los nuestros Entonces tenemos que levantarnos Y acudir a nuestros refugios espirituales Que refugios Hay pastor En este tiempo En este y en todos los tiempos Dios nos proveyó Refugios Uno de ellos es el clamor La gente que está clamando Primero por la maldad Que se ve en el mundo No es el que es indiferente Ve como el mundo se corrompe Sino que tienes angustia Y clama Él está protegido Ahí está Ezequiel Capítulo 9 Dice Dice Clamó en mis oídos Con gran voz Diciendo Los verdugos De la ciudad Han llegado Cada uno Trae en su mano Su instrumento Para destruir Y venían seis varones Con esos armas De destrucción Cada uno Traía su instrumento Para destruir Pero entre ellos Había un varón Vestido de lino Que traía en su cintura La tinta Para escribir Y entrando Se pararon Junto al altar De bronce Y la gloria Del Dios de Israel Vino Y le dijo Al varón Que tenía En la cintura La tinta De un escribano Y le dijo Pasa por en medio De la ciudad Por en medio De Jerusalén Ponle una señal En la frente A los hombres Que gimen Y que claman A causa De todas las abominaciones Que se hacen En medio de ella Y a los otros Dijo Oyéndolo yo Pasen por la ciudad En pos de él Maten No perdonen Vuestro ojo Ni tenga misericordia Maten Viejos Jóvenes Y vírgenes Niños y mujeres Hasta que no quede Ninguno Pero a todo aquel Sobre el cual Hubiera señal No os acercaréis Comenzaréis Por mi santuario Comenzaréis Pues desde los varones Ancianos Que estaban Delante Del templo Amén Había una protección Sobre los que clamaban El Señor puso Un sello En sus frentes Intercesores Ustedes tienen Una protección Este grupo De intercesores Que tenemos En el ayudamiento Que oran Por nosotros Ustedes tienen Una protección Reclamen Esa protección Dile Señor Pon ese sello En mi frente Ponlo en mi frente Que cuando pase La muerte No toque mi vida Estos que intercedieron No fueron tocados Perdón Estos que clamaron Pero hay otra Arma espiritual Tomen la hora Se llama la intercesión La intercesión Dilo conmigo La intercesión En el libro de Génesis Dios viene a la casa De Abraham Con dos ángeles Y después Que cena con ellos Sale Y el Señor Y el Señor Y el Señor mismo Dice Encubriré Abraham Lo que yo voy a hacer Siendo que Él va a ser Una nación Grande Siendo que Él va a enseñar A sus hijos A temer A Dios Entonces Dios Mismo se respondió Dijo Si le voy a advertir En esta ciudad Y en esta ciudad Hay a 50 Que no Que 50 justos Que teman A Dios Y no está bien Que el Rey De la Tierra El Juez Supremo Destruya Juntamente Al impío Con el justo Y el Señor Le dice Si hay 50 justos Yo voy a perdonar Esa tierra Y Abraham Sabía quién era Sodoma Y Gomorra Y comienza Sigue caminando Con él Y dice Ya comencé A hablar Perdóname Señor Si sigo hablando Pero si faltaran De los 55 Y el Señor Le dijo Si hay 45 justos No destruiré Esta tierra Y sigue caminando Y bueno Puede que falten Otros 5 Y sean 40 Si hay 40 justos No la destruiré Dice Señor Ya comencé A hablar Permíteme decirte Si faltaran 10 Si hubiera 30 justos Destruiría Sodoma Y Gomorra Dijo Si hay 30 justos Perdonaré La ciudad Por los 30 justos Y luego le dijo Y si hay 20 justos Si hay 20 Perdonaré La ciudad Por estos 20 Y dijo Permíteme La última vez Porque Abraham Sabía que Era La maldad De Sodoma Si hubieran 10 justos El Señor Dijo Si hubieran 10 justos Perdonaría La tierra Y ya no hubo Más intercesión Por eso Los judíos Comienzan Una sinagoga Cuando ya Hay 10 judíos Que pueden Congregarse Porque es como Una protección 10 creyentes 10 cristianos Son una protección Y vino el juicio De Dios Sobre Sodoma Y Gomorra Pero pasó algo Los ángeles Tenían una orden No podían Destruir Sodoma Y Gomorra Hasta que no Sacaran a Lot La oración La oración De Abraham Comenzó A surtir Efecto Y tomaron A Lot Y a su mujer Y sus dos hijas Y le dijeron Corre Escapa Por tu vida Y no mires Detrás tuyo Corre Escapa A la llanura No sea Que perezcas Y ellos Corrieron Digo Porque no Podemos Hacer Nada Hasta que Tú salgas Así Cuando Dios Destruyó Las ciudades De la llanura Dios Se acordó De Abraham Y envió Fuera A Lot En medio De la destrucción A la Asolar Las ciudades Dios Guardó A Lot No guardó La ciudad Pero la Intercesión De Abraham Guardó A Lot Tu intercesión Tu intercesión Guardará Los tuyos Tu familia Tu oración Es un escudo De protección Aleluya Aleluya Los apóstoles También vivieron En la iglesia Primitiva Lo mismo Y aquí Debo aclarar Que hubo Un mártir Uno de los discípulos Jacobo El hermano De Juan Recuerden Que siempre Estaban Los doce Pero trece En especial Estaban En los casos Más especiales Que eran Juan Jacobo Y Pedro Este Jacobo Lo mató Herodes Hay una historia Detrás de esto Y del trabajo Que él había hecho Y bueno Es largo Es una historia Que luego Se la voy a contar En noches Con Jesús Pero Herodes Mató A Jacobo Y es cuando La iglesia Reacciona Porque toman A Pedro Y lo quieren Matar También Esa noche Lo encerraron Con cuatro Soldados En la prisión Cuatro afuera Y cuatro Más afuera Amarrado Encadenado A ellos Herodes Quería matarlo Y la escritura Dice En el verso Cinco De Hechos Doce Dice Así que Pedro Estaba Custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía Sin cesar Oración A Dios Por él Aleluya Por favor Yo no quiero Que te pierdas Esto No porque No quiero Ver las lágrimas No quiero ver Más lágrimas No quiero ver La viuda De Jacobo Y sus hijos Llorando Saben que uno De sus hijos Era uno De los doce También se los voy A decir De los hijos De Jacobo Se los voy A decir En noches Con Jesús Eso es para Que sigan Noches Con Jesús No quiero Ver más Ya tuvimos Aquí Javier Ferney Mando Que partieron Sus viudas Están en mi Corazón Sus hijos Están en mi Corazón Y en el De mi Esposa Lloramos Por ellos Diariamente Pero yo no Quiero ir Más De esto Ya no Queremos Que ahora Como a Pedro Ya la intención De matarle Quizá hay algunos Que están ahora En clínica O en la Casa O en cuidados Intensivos Pero ellos Se levantaron Y empezaron A orar Comenzó La iglesia A orar Sin cesar Y esa noche Un ángel Le quitó Las cadenas A Pedro Y le abrió La puerta De la prisión Y la Biblia Dice que Pedro Cuando estaba afuera Entendió Que Dios Había oído Esa oración Y vino a la casa De María La madre De Juan Marcos Y cuando llegó A la puerta Y llamó Dice Donde estaban Muchos Reunidos Orando 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 Cuando encuentran A Pedro Totalmente Salvo Aleluya La oración Es un escudo Es el tiempo De unirnos En oración Como familias Del avivamiento Clamar Por los nuestros Un escudo De protección Alrededor Del avivamiento Aleluya Yo vine Fue a darles Hoy herramientas Tal vez no sea Para ti Un sermón No sea sermón Enseñanza Solo sé Que te estoy Dando herramientas El Salmo 91 Todo el mundo Habla del Salmo 91 Dejar la Biblia En el Salmo 91 Abierto en casa No te va a proteger Pero Pero Hacer lo que dice El Salmo 91 Te va a proteger El que habita El abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Diré yo a Jehová Un espíritu Un espíritu Un espíritu inmundo De muerte Caminando La tierra Y nosotros Corremos Y nos escondemos En Dios Por eso El coro De protegido Yo estaré En tus brazos Corremos A refugiarnos A él Ahí hay protección Habitar En su presencia Esto tiene que ver Con buscar A Dios Porque Has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará Tu morada Ni pandemia Dice otras versiones Verdad Ni pandemia Está hablando El que Puso Su esperanza Perdón El que Busca A Dios No solamente Corres A él Para aclamar Sino está hablando De alguien Que tiene Coinonía Con el Señor Hay un muro De protección Para él Son los Refugios Espirituales En los que Dios quiere Que tú Te escondas Como una Sombrilla Hay una Protección Divina Cuántas veces El diablo Se ha levantado Contra nosotros Para difamarnos Destruirnos Matarnos Tocarnos Secuestrarnos Pero hay un Muro de protección Para los hijos De Dios Que buscan Su presencia El que El que Puso En él Su esperanza Algunos Corren Rápido A buscar Respuesta En muchas Personas En su Economía En sus sueños Se apoyan En el Hombre Porque Alguien Les hace Una Promesa Confían Pero el Que Confía En Dios Ese Será Protegido El que Ha puesto En él Su esperanza El amor Dice el Señor El amor A Dios Por cuanto En mí Ha puesto Su amor Yo también Lo libraré Le pondré En alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo Le responderé Con él Estaré En la angustia Lo libraré Y le glorificaré Le saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Aleluya Estoy llamando A la iglesia Entrar en refugios La sangre De Jesús Es una Protección Divina Cuando Dios Iba a ejecutar El juicio Sobre La tierra De Canaán Y la primera Ciudad A destruir Era Jericó Una mujer Temerosa De Dios Que había sido Prostituta O sea Que no era Era una Pecadora Como todos Nosotros Pero que se Refugió En el Señor Temió Su nombre Defendió A los espías A los creyentes Y ellos Y ellos Le dieron Una señal Para protegerla Dijeron Pon Un lazo De grana O sea Rojo Y cuando Entremos A destruir Si tú Tienes eso Puesto En tu ventana Esa casa No la vamos A tocar Y la Biblia Dice Que ella Puso Este lazo Y vino El grito De Israel Sobre la ciudad De Jericó Y los muros Se desplomaron Y realmente Se creó Fue como Una Plataforma De su vida Como una Como se llama Una rampa De su vida Así cayeron Los muros Pero la casa De ella Estaba Sobre el muro Es decir Que todo el muro Se cayó Menos la casa De Raab Tenía el cordón De grana Un tipo De la sangre De Jesucristo Un tipo De protección Porque todo Aquel Que ha puesto Su fe En Jesucristo Tiene esa señal De protección En él Aleluya Ella libró Su familia Con ese cordón De grana Éxodo Capítulo 12 El ángel Salió a matar A todos Los primogénitos Aquí caía Todos Israelitas Y egipcios Cualquier Primogénito Moriría En Egipto Pero el que Estaba Bajo La sangre Del cordero No sería Tocado Hay una Protección Hay una Protección Decían Los cristianos Del Primera Parte Del siglo XX Que la Única Protección Que ellos Tenían Segura Contra Las Bombas Eran No eran Los refugios Aéreos Era la Sangre De Jesucristo Que estaba Que ellos Invocaban Sobre sus Vidas Aleluya Aleluya Una Una Creyente Adriana Palomino ¿Te acuerdas? ¿Quién se puede Proteger De una Bomba De las Que colocaba Aquí Pablo Escobar Mataba Policías Ponía Bombas En lugares Públicos Y aquí En un centro Comercial Puso Una Bomba La Mamá Y el Papá Estaban En el Cajero Sacando Dinero Del Banco Y dejaron Al niño Con la Abuelita Y con El Abuelito Y la Tía Todos Ahí En el Carro Y mientras Estaba Sacando El Dinero Explotó Esa Bomba Cuando Salió No Encontraron Restos Del Carro Ni De la Familia Sino Pedacitos De Tela Así Pero cuando Ella explotó Lo único Que se le Ocurrió Decir Adriana Fue Sangre De Cristo Cubre Mi Hijo Bueno No lo Encontraron Era Todo Destrozado Pero luego Vieron Las Noticias Un Hombre Que Corría Con Un Niño Que Sangraba La Cara Y Ella Dijo Ese Es Mi Niño Y Salió Corriendo A La Clínica Y El Único Sobreviviente Fue El Niño El Único Sobreviviente Sobre El Que Ella Invocó La Sangre De Jesucristo Hay Una Protección Apocalipsis Dice Que Ellos Han Vencido A Satanás Al Acusador De Los Hermanos Por Medio De La Sangre Del Cordero De Dios Aleluya Si Juani Me dice Que No recuerdo Bien el Testimonio Pero dice Que saltó Y cayó En los Brazos De Este Hombre Porque Él salió Por la Ventana Como un Proyectil Pero Dios Lo Protegió Hoy Les estoy Entregando Algo Que Les va A Servir Más Que Quizá Otra De Nuestras Enseñanzas En Este Momento En Este Momento La Pastora Les ha Dicho Mil Veces O Más Acerca Del Diezmo Trae Todos Los Diezmos A La Folilla Y Alimento En Mi Casa Y Probadme En Esto Si No Os Abriré Las Ventanas De Los Cielos Derramaré Sobre Vos Otros Bendición Hasta Que Sobreabunde Pero Dice Además Y Reprenderé Por Vosotros Al Devorador Y No Destruirá El Fruto De Tu Tierra Ni Vuestra Vida En El Campo Será Estéril Dice Jehová De Los Ejércitos Y Todas Las Naciones Os Dirán Bien Aventurados Porque Seréis Tierra Deseable Dice Jehová De Los Ejércitos Si Estás Buscando Protección Del Devorador Dirá El Devorador Que Tiene Que Ver En La Pandemia Yo Digo Todo Porque La Gente Ha Tenido Que Salir De Sus Cosas La Gente Ha Tenido Que Perder Su Economía La Gente Está Viviendo Momentos Críticos Pero El Que Diezma Dios Reprende A Ese Devorador Y No Va A Tocar Su Economía Aleluya No Va A Ser Tocado Créanme Se Los Aseguro Tanto Porque Esta Palabra Se Cumple El Cielo Y La Tierra Pasará Pero Esta Palabra No Pasará Que El Que Diezma No Perderá Un Milímetro No Va A Perder Territorio El Que Cree En Dios Y Su Promesa Aleluya Estoy Hablándole De Refugios Contra La Muerte Contra El Juicio Contra El Acusador Contra El Devorador El Voto Contra La Angustia Sacrifica Dios Alabanza Y Paga Tus Votos Al Altísimo E Invócame En El Día De La Angustia Dice Yo Te Libraré Y Tú Me Honrarás Aleluya No Sé Por Qué No Sé Por Qué Los Creyentes Saltan Ese Tema Cuando Toca El Tema Del Dinero Saltan Es El Que Más El Diablo Está Atacando Porque El Diablo Sabe Que Hay Un Escudo De Protección Cuando Traes Los Diezmos Al Altar El Señor Reprende Al Devorador En Tus Votos En El Día De La Angustia Tu Clamas Y Dios Te Responde Aleluya Y En La Ofrenda En La Ofrenda El Famoso Salmo 20 Que Obate Hoy Caldía Del Conflicto El Nombre Del Dios De Jacob Te Defienda Aleluya Él Envía Ayuda Desde El Cielo Y Te Sostenga Y Haga Memoria De Tus Ofrendas Y Te Da Tien Deseo De Tu Corazón Aleluya Estoy Dándole Los Refugios Que Están En La Biblia El Que Quiera Escóndase Ahí El Que Quieras Póngase Puedes Refugiarte En El Banco Banco Se Están Son Lo Peor Ahora Le Dicen Bueno No No Te Vamos A Cobrar Estos Tres Meses Pero Los Siguientes Están Duplicando Están Cobrándoles Eso En Las Siguientes Tres O Cuatro Cuotas Los Van A Dejar Ahorcados Y Luego Al Final Le Van A Cobrar Otro Tanto Otro Yo No Sé En Donde Te Están Refugiando Pero Yo Te Digo El Refugio Más Grande Es El Dios Del Cielo Aleluya 20 Años Estuvo Israel Sin El Arca De Dios Y Como No Tenían El Arca Por Su Pecado 20 Años Se Quedó En la Casa De Abinadad Y Nadie Hizo Caso Del Arca Eso Quiere Decir A Nadie Le Importó La Presencia De Dios Entonces Los Filisteos Los Afrigían Y Los Oprimían Y Vinieron A Samuel Y Le Dijeron Haz Algo Y Él Dijo Quiten Sus Ídolos Los Quitaron Él Hizo Una Ofrenda A Dios Y Dios Tronó Desde El Cielo Y Sacó Corriendo A Los Milisteos Aleluya Hay Refugios Hay Refugios Hay Refugios Será Aquel Varón Levántale La Mano A Jesús Y Dios Ven Para Justicia Reinará Un Rey Y Será Aquel Varón Como Escondedero Contra El Viento Contra El Refugio Contra El Turbión Como Arroyo De Aguas En Tierra De Sequedad Y Como Sombra En Gran De Gran Peñasco En Tierra Calurosa Levanta Tus Manos Y Dile Eres Mi Refugio Seguro Vamos A Dile Mi Refugio Es El Señor Mi Dios Aleluya El Aroma De Tu Gloria Tu Tu presencia Respirar El Aroma De Tu Gloria Tu presencia Respirar Te ruego en el nombre de Jesús Que Abras El Corazón De Tu Iglesia En Fe Esto es un Asunto De Fe Es Un Asunto De Fe Refugiarse En Dios Porque Fue La Forma En Que Nosotros Quebrantamos La Ruina Que La Vivimos Como Familia Fue En El Altar Con El Diezma Era Un Asunto De Fe Y Les Voy A Decir Algo Dios Nos Probó Porque Cuando Esa Noche Yo recuerdo Esa Noche Era Lo Que Teníamos Para El Desayuno Al Otro Día Y Estaban Los Hijitos Y Estaban En La Edad En Que Comen Al Doble Al Triple Y Era Todo Lo Que Teníamos Y Era O Confiar En Dios O Comprar El Desayuno La Prueba De Nuestra Fe Nosotros Fuimos Le Hicimos Dijimos Señor Si no Es De Una Mañana Es Tu Responsabilidad Pero Nosotros Vamos A Hacer La Nuestra Responsabilidad Y Llevamos El Diezmo Al Altar A La Iglesia A La Mañana Siguiente Había Desayuno Para Mesa Nunca Más Pasamos Por Esa Prueba Nunca El Diezmo Es Un Escudo De Protección La Ofrenda En Altar Yo Digo Que Si Alguien Tiene Alguien En Cuidados Intensivos Corra Al Altar Con Un Voto En El Altar Para Que Dios Te Libre Del Día De La Angustia El Que Está Pasando Por La Prueba Económica Lleva El Diezmo A La Iglesia Para Que Dios Reprenda El Devorador Y No Toque Tu Territorio El Que Está Teniendo Alguien Enfermo Levántate Con Toda La Familia Y Clama Porque Este Es El Tiempo De Interceder El Que Habita El Abrigo Del Altísimo El Que Le Busca El Que Se Refugia Y Él Pone Su Esperanza Será Librado De La Plaga Y De La Mortandad Es La Promesa De Dios Los Que Claman Serán Como Sellados En Su Frente Y Cuando Venga El Destruidor No Tiene Orden De Tocar Es El Tiempo De Los Abraham Que Se Ponen En La Brecha Por Sus Familiares Levanta Tu Oración Dile Señor Cubre A mi Familia Con Tu Sangre Vamos Oh 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 Salga El Aroma De Tu Gloria Tu Presencia Respirar El Aroma De Tu Gloria Tu Presencia Respirar Es Es Lugar Donde Nos Refugiamos Es Tu Presencia Seguro Lugar Lugar Tu Presencia Respirar El Aroma De Tu Lugar Tu Presencia Respirar Junto a Ti Deseo estar y apreciar tu majestad del aroma de tu gloria, tu presencia respirar. Deseo estar y apreciar tu majestad del aroma de tu gloria, tu presencia respirar. Aleluya, gracias Señor. Me gustaría que se reuniera la familia, vamos a orar amor. Reunidos la familia vamos a pedir que la sangre de Cristo sea un escudo de protección. La fe en la sangre no es solamente como si fuera un agüero, es decirle yo confío en lo que Jesús hizo por mí. Yo creo que Él derramó su sangre para perdón de mis pecados, que Él fue a la cruz para llevar también mis enfermedades, para destruir la ruina y la maldición de sobre mi vida y sobre mi casa. Pero también sé que nosotros sacamos a Satanás, como dice Apocalipsis 12, al acusador de nuestros hermanos, al diablo Satanás, la serpiente antigua. Dice la sacaron ellos, lo avencieron por medio de la sangre del Cordero de Dios. Así que Padre, las familias ahora protégelas con tu sangre. Los que creyeron en Jesús, los que confiaron en Él, los que entregaron sus vidas a Él, Señor. Te pido ahora un muro de protección, quizá alguno ya partió, quizá tenemos ahí Jacobos que ya están delante de Ti, Señor. Pero ahora empezamos a ponernos en la brecha por los que están vivos, en la brecha por los que están en, que son de tus hijos, que están enfermos. Reprendemos el COVID-19, se van fuera en el nombre de Jesús y nos ponemos en la brecha y despierta el Espíritu de oración en las familias que han sido atacadas por eso. Que ellos puedan clamar día y noche, día y noche hasta ver salir a los suyos de la clínica o de todos los síntomas de esta enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor clamamos también por todos aquellos que han puesto en el altar sus ofrendas. Todos aquellos que creen y que han venido, Señor, y que han dicho, Tú eres mi confianza y Tú eres ese seguro protector, Tú eres ese muro alrededor de mi casa. Y Señor, yo te clamo que nada falte a sus familias, que no falte la provisión, que no tengan falta de ningún bien. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, mira todas estas peticiones que hay aquí, hay personas también que están enfermas pidiendo sanidad. Te rogamos, Padre, como ya lo hicimos en el servicio de milagros, pero clamamos una vez más por cada uno, no solamente están enfermos del COVID. Hay muchas enfermedades que dejaron de tratarse por temor a salir a los hospitales o porque no hay lugar en el hospital para ellos. Te ruego, ten misericordia de ellos. Nosotros clamamos ahora que la curva del COVID ya llegue a su tope más alto y que comience, Señor, a aplanarse y a descender de manera sobrenatural. Señor, tal vez está mucha gente confiada en la vacuna, pero Señor, nosotros estamos confiados en Ti. Y te clamamos y te creemos y te rogamos por las familias de avivamiento, por las familias de cada uno que está conectado con nosotros. Señor, echamos fuera ese espíritu inmundo de nuestra casa, de nuestras ciudades, de Colombia, Señor. Ordenamos que se vaya fuera ahora y declaramos sanidad, libertad, muévete Espíritu de Dios y quebranta, Señor, saca tu espada y quebranta, Señor, a esa enfermedad, a ese espíritu inmundo que se llama COVID. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Señor, gracias, Jesús. Todos orando, todos orando, todos en casa orando. Miren, esto no es un poquito. Esto es una batalla real y yo sé que hay angustia y lágrimas. Recibimos, yo, esto sube todas las semanas, todos los días, nos mandan 20, 10, 20, 30 personas que están con COVID, creyentes, para que oremos por ellos. Eso es lo que estamos haciendo, poniéndonos en la brecha por ustedes. Pero eso es lo que tiene que hacer la familia. Buscar ciertamente que sus pastores oren, pero la familia toda entrar en clamor. Eso fue lo que pasó, si a Pedro, ya no había nada, lo iban a matar, de esta no se escapa nadie. El decreto ya estaba firmado, la sentencia se cumpliría a la mañana, encadenado, metido en la prisión más profunda. Pero de allí Dios lo libró. Y si alguno está entre la vida y la muerte en la UCI, ya entubado con todo, como señalando muerte. Pero para Dios, no es imposible sacarle de allí. Vamos, únanse en una oración, no importa que esa aflicción dure, mientras clamamos y clamamos hasta que Dios responda. Padre, gloríficate en el nombre de Jesús. Sostén las familias de la iglesia y allá en las guerreras. Pues tú prometiste que salte a un ejército de allí. No es un ejército que libró la batalla, no es solo salir con un uniforme bonito. Es un ejército que sale de la batalla, pero que sale con gritos de victoria. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si no brilla hoy tu luz en mí, si no viene pronto tu respuesta, si aún tardara tu promesa mi Dios. Y aunque aumente la tormenta Señor, con todo es a ti que nos vamos a refugiar. Con todo yo me alegraré, 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 me gozaré. Vamos, díselo al Señor, fortaléceme mi Dios. Fortaléceme mi Dios, en tus alturas quiero andar, fortaléceme mi Dios, en ti me quiero alegrar. Fortaléceme mi Dios, en tus alturas quiero andar, fortaléceme mi Dios. En ti me quiero alegrar. Esas herramientas Dios te las está entregando a las familias de la iglesia. Los que claman, los que interceden, los que se refugian en Él, los que se apoyan en Él. Los que le buscan, los que claman que la sangre de Cristo les proteja. Los que vienen al altar con ofrenda, con diezmo, con primicia, con votos. Ellos están creando un muro impenetrable de protección. Así que dile Señor, fortaléceme en esta hora, en el nombre de Jesús. Fortaléceme, fortaléceme. Fortaléceme. Ahí. Fortaléceme. Fortaléceme. Y hay una oración muy importante. Hay una persona pidiéndole al Señor, aumenta mi fe Señor. Y esto fue lo que hicieron los discípulos del Señor Jesucristo. Cuando sabían que ya partía. No le estaban clamando, enséñanos a hacer milagros. Enséñanos Señor a levantar la gente. Enséñanos a echar fuera demonios. No. Le estaban clamando sencillamente. Señor aumenta nuestra fe. Y eso es lo que están pidiendo. Pues vamos a clamar ahora. Señor aumenta la fe de la iglesia. Aumenta la fe de los creyentes. Aumenta la Señor. Aumenta Señor su forma de creer. Llévalos a otro nivel. Para que puedan ver tu gloria y tu gracia. Tu misericordia Señor. Y que ellos puedan ser libres. Y puedan ser sanados. Y que puedan ver tu provisión sobrenatural. En la vida de cada uno de ellos. Que sea tan abundante esa provisión. Que coman. Se sacien. Y que les sobre para repartir a muchos que no tienen nada. Te lo clamamos en el nombre de Jesús Señor. Gracias mi Rey. Aleluya. Fortaleceros Señor ahora. A los que creen. A los que se levantan Señor por fe. En fe a confiar en ti Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién Señor? Fortalece Señor. Fortalece Señor. Levanta un ejército que sepa enfrentar esta batalla. Y sepa usar los refugios espirituales. Refugios antibombas espirituales. Refugios en Dios. Fortalece, 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 fortalece. Y si aumenta la tormenta Mi salvación cerca está Fortaléceme mi Dios Fortaléceme mi Dios En tus alturas quiero andar Fortaléceme mi Dios Fortaléceme mi Dios En ti me quiero alegrar Fortaléceme mi Dios En tus alturas quiero andar Fortaléceme mi Dios En ti me quiero alegrar Fortaléceme mi Dios En tus alturas En ti me quiero alegrar Fortaléceme mi Dios En ti me quiero alegrar Aleluya Amén Amén Aleluya Vamos a dar un aplauso al Señor En casa Padre gracias por este día de oración Gracias por esta mañana en el ayuntamiento Salmo Amén